¿Qué es el uso de la mitología para que el hombre comprendiera su autor? La literatura de terror es relativamente joven si la comparamos con la literatura en sí. Las letras góticas comenzaron a tomar forma a finales de la Edad Media, aunque por diversas causas sociales, éstas se desarrollaron a base de saltos y empujones. Es una de las razones por las cuales hablamos de un periodo de gótico muy extenso. Además, en su declive, fue retomado y pulido por los románticos del siglo XIX. Antes de la novela gótica no existía una concepción del terror dentro de la literatura. Había poemas y sobre todo leyendas, pero no había una explotación del género como tal. Más, hay que tener siempre presente que el terror contemporáneo dista mucho de ser comparable con una novela del periodo gótico. A pesar de que el primer título considerado gótico es el castillo de Otranto, hay autores que se dedican a llevar más allá el nuevo estilo. Ambrosio es un monje español que ha crecido en un monasterio. De él se vuelve prior gracias a la completa entrega que va más allá de los votos comunes entre los monjes. Ambrosio mantiene un encierro voluntario de 30 años, esto con la finalidad de no contaminar su perfecta alma con las inmundicias del mundo exterior. Ambrosio es considerado un santo vivo y luego de romper con su encierro decide dar sermones en la iglesia local. El recinto estaba rotado por el creciente fanatismo de los felireses, que ha venido de otras partes solo para presenciar la actuación del santo. El sermón es bien recibido y gracias a ello el monje conoce la vanidad. Ambrosio, luego de un par de accidentes en la historia, conoce a Matilde, mujer que representa el abandono de la santidad con la que identifican al monje. Luego de romper los votos de castidad, el delirio del prior crece. La sed de todo lo que se ha perdido y el sentirse inmune ante la justicia divina lo hace seguir a su amante hasta los dominios del señor de las tinieblas, con quien se ve obligado a interactuar por mera curiosidad. Cuando el prior está al borde del desquicio se da cuenta que Matilde es quien ha provocado todos sus males, pero para este punto las delicias de la carneana hará de un camino sin retorno. Con ayuda del demonio comete un acto tan miserable que es en el que encuentra su perdición. El monje es una novela gótica ambientada en la España contemporánea a su publicación, en la ciudad de Madrid. Hay mucho que decir sobre esta magnífica obra cumbre de la novela gótica. La estructura es idéntica a cualquier otra obra del periodo, pero la temática es transgresora hasta lo inimaginable. La sola idea de concebir a una santidad cometiendo los más bajos crímenes que puede protagonizar el ser humano y trasladarlo a aquella época le darían la sangre a cualquiera. El cruce de historias para conectar a cada personaje es excesivamente largo, pero esta carga que pudiera considerarse negativa tiene sus frutos. Da la oportunidad de familiarizarse y comprender a cada uno de los personajes. Gracias a las detalladas historias de los mismos que encierran misterios en cada uno, comprendemos el porqué de las atrocidades de Ambrosio. Lo anterior resulta en un ritmo de lectura moderada. Los picos de estrés más bien son señalados por la revelación de los misterios que por lo acelerado de la narrativa. Solo para la parte final del clímax la velocidad sube hasta volverse caótica, pero lo hace tan sutilmente que es difícil perder el hilo de todo. Casi terminada la introducción, el autor utiliza un recurso que resulta en un bien merecido descanso del denso texto. Una escena de acción tan bien escrita que da la sensación de estar leyendo un libro completamente diferente. Si hay algo que se les agradece a los autores sobre sus villanos, es que estos se hagan odiar. Ambrosio es la suma de todos los malvados que usted conoce. Sí, sabemos el mal que causó el conde Drácula. También sabemos sobre las atrocidades cometidas en el silencio de los corderos. Y sabemos los planes que tenía la otra mamá en Coraline para sus nuevos hijos, pero ellos no eran considerados un santo. El final es perfecto para quienes lograron odiar por completo a Ambrosio. Su castigo no es corto ni excesivamente largo. Es adecuado y seguro quedará satisfecho con la condena del ruin prior. Luego de llevar esta parte con un ritmo acelerado, volvemos a la pacienzuda narrativa que nos prepara para desvelar los últimos misterios que quedan por resolver. El monje, de Matthew Lewis. Una obra cumbre del periodo gótico que aterró al maestro Howard Phillips Lovecraft. Y solo por esto vale la pena hacer un espacio en su biblioteca. Yo soy Carlo y los espero en un par de noches.